Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre serás Mi héroe Mi héroe Por siempre será Mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Jamás te oí contar atrás de un solo paso Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se pueden robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre serás Mi héroe Mi héroe Por siempre será Mi héroe Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero, todo es corazón Tiene la vida más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente luchar en el desorden Oh, 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 oh De la justicia canaria por la libertad Oh, 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 oh Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito en la oscuridad Vierte un ratito en la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella prendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad No, 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 no